Hola a todos aquí, han recibido un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en Subnautica en el capítulo 5, he recibido el mensaje de radio del Sub BIM, que viene por nosotros, así que perfecto, mientras que esperamos aquí unos 10 minutos para ir para allá, Lo que voy a hacer es poner una radio también aquí para no tener que ir arriba, ¿no? Ahora estoy llegando a un mensaje de radio, vamos a ir arriba, porque aquí todavía no tenemos la radio, nos hace falta cobre y no tengo cobre. A ver. No quiero que sea sabiduría así, por lo que nos hace falta, la estructura de la construcción del fabricador es historia, solicitando asistencia. Siete, corto, ¿vale? Condenar de la señal corrupta su origen aproximado de la transmisión, registrando en la base de datos. A ver, ¿cuál es? Vale, todavía no sale, pero bueno. Vamos con el Seaboot. ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, encima yo le he metido la mejora de 300 de profundidad, 300 metros, así que perfecto. Vamos a esperar un poquito a que pase el tiempo y volvemos. Vale, ya recibo llamadas a radio. No le he hecho fotos biológicas, no les he denominado modo búsqueda y análisis y eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Vale, yo no entiendo el mensaje que acaba de llegar ahora. Pero bueno, habrá que ir, ¿no? Si llega a la ubicación habrá que ir. Era un idioma extraño, creo que hablaba, no hablaba un humano, no sé. Bueno, faltan 13 minutos o 15 aproximadamente, bueno, 13 minutitos y en 6 o algo así vuelvo. Vale, quedan 8 minutos, creo que en el juego serían 8 horas. Para ir para allá, no me va a dar tiempo, no sé que no me va a dar tiempo. Vaya, ya me he llegado Vaya, ya me he llegado Me he llegado a mis perros Vaya, ya me he llegado Vaya, ya me he llegado No veo nada No veo ni por el Dios a ver nada Solo veo peces ¿Qué es eso? ¡Es un pájaro! No Bueno, estoy afectada y todo Ahora lo despliezo de hacer el aterrizaje Vamos a ir allí Vale 25 segundos Vamos al punto de encuentro No Vale Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? No ¿Dónde está la nave? ¿Qué quiere decir que no puedes identificarlo? Resiste Ya no podemos volver atrás Todos esos puestos contactos en 10, 9, 8 ¿Viene del edificio? ¿Viene del edificio? ¡Cambian! ¡Voy al rumbo! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Me ha explotado todo! ¡Dios! Vale Acaba de explotar todo Ehm ¡Dios! Vale El edificio se va a poner otra vez en su sitio Bueno, edificio Arma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vamos a investigar un poco la isla Hay esto Creo que es para ir hacia el fruto Vale, otra tablilla Vale, otra tablilla Ehm En la aurora No me acuerdo dónde fue Creo que encontramos una tablilla de estas La tengo en casa Dios ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Aquí En el carbono En el carbono es más ligero de lo que parece Y presenta un símbolo que se parece a una U Brillando Brillando en morado Pese a que su energía integrada sigue funcionando El crecimiento de algas a su alrededor Indica que fue abandonado hace cientos de años Puede que mires Aunque la tecnología va mucho más allá del nivel de federación Y no hay una forma clara de interactuar con ella Parece posible fabricar una copia física precisa del dispositivo si es necesario Se supone Se supone Que lo puedo hacer A ver dónde es Ehm Aquí Pues sí se puede hacer con diamantes Y cubos de iones Y el cubo de iones ¿Cómo se hace? Vale Vamos a meter la tablilla aquí Terminal de control Este dispositivo no coincide con ninguna tecnología conocida Y es probablemente la naturaleza alienígena La potencia está siendo dirigida a través de la terminal hacia el campo de fuerza cercano La tecnología es mucho más avanzada que cualquier cosa que haya encontrado antes la federación Sin embargo, existe una gran posibilidad de que funcione como un sistema de bloqueo normal Y solo requiera un tipo concreto de llave Correcto No, también sería concreto, ¿no? No 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 Ni No 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 Vale, ¿qué es esto? Y yo me lo he conocido, intentando traducirlo. Descubierto dentro de la instalación original no fue posible traducir nada de la auditoría, sin embargo, los analistas han mostrado algunos datos del propio dispositivo. Vale. Me ha miedo de que haya, lo que sea. Vale, ahí veo un cubo de estos que piden. Vale. Aquí creo que se puede entrar con el Super Prawn, o con el Prawn, digo Super Prawn porque el Super Prawn queda mejor. Uff, qué miedillo. A ver si me van a atacar. Vale, aquí hay otro cubo de iones. Me ha miedo correr. A ver si me va a venir algo. Esquema Plataforma de Ejecución. Estos datos parece un esquema multidimensional. Si hubiese ruido. Ya se han abierto todas las puertas. La mejor posibilidad para entrar a todas las instalaciones es... Ah, ah, ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me da miedo. No me gusta. ¿Qué es esto? Ok. Eh... Que Dios. Vale, nada. Vámonos. Esto con el Super Prawn. O con el Prawn, cuando tengamos el Prawn. Y vamos por el Prawn. Porque... Uff. Me da toda la cosa. ¿Qué es esto? Esto es un lío. Lo voy a perder aquí. A ver... ¿Qué es eso? Rifi alienígena. ¿Señita piezas o algo? Vale. Con una gran similitud a la forma de las armas humanas, este dispositivo debió ser diseñado para un usuario humanoide. Si los alienígenas que construyeron esta estructura eran humanoides o los usaban en incierto, es incierto. Joder, no sé hablar. Lo que está claro es que consideraba necesario defender esta instalación por precaución. No sé, no sé, aprecia una forma evidente de extraer el rifle del contenedor. Vale. Vamos a grabar después de esta sala. Y después seguimos a la siguiente. Espero que no haya nada aquí. En plan... No vengo armada ni nada. Vale, una taurilla morada. Me parece bien. A ver... Otra cosa rara. A ver, los análisis indican que este dispositivo contiene el potencial enérgico para destruir todo el planeta, junto con la mayoría del sistema será afortunadamente ya averiado. Pues sí. Bueno, vamos. 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 Vale. Vale. Uff. Qué mal rollo. interactuar ¿vale? ¿qué es eso, tío? el panel de control no me hizo un mensaje pero la traducción dice los sujetos infectados no podrán desactivar el arma este planeta está en cuarentena ¿vale? pues eso tío, tengo hambre y no puedo comer nada me voy a morir de hambre me voy a morir de hambre hay que irse de aquí rápido como sea, pero hay que irse de aquí hay que irse de aquí ya o me voy o muero voy a bajar lo más rápido que pueda a ver y también tenemos en el siguiente episodio capítulo o como sea a ver es aquí venga, vamos para allá Dios vale no me gusta nada de esto sé que estoy hablando poco pero es que no sé es muy raro de esto Dios yo lo planeaba en este capítulo ir pero me he recibido la llamada está bien porque he venido aquí yo decía que me ha hecho daño normal lo que sonaba eran mis tripas me voy a morir aquí voy a guardar por si muero a ver tengo botiquín por si estoy a poca vida pues pularme con el botiquín ¿por qué no he traído comida? ahí veo algo un pájaro necesito lo que sea necesito comer algo esto se come necesito lo que sea por favor que esto se coma sí me voy a llevar una como todas las que puedan me voy a llevar ya está venga bueno pues dejamos aquí el capítulo en la isla espero que os haya gustado sé que este capítulo ha sido un poco bastante corto sé que se escuchará bastante flojo posiblemente pero bueno dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo adiós